Con ruedas y cuadros Con ruedas y cuadros Fuebles, reyes, estreñados Son cagando Una materia pero Pinsado Carrocerías Cortés Carrocerías Cortés Ahí, de relax De relax en hotel Tras hotel y si sale al revés Nuestro plan al hotel a cobrarnos A cobrar Aquí todo el mundo va a pillar Con plato, con todo dinero Pero vuelan Carrocerías Cortés De relax en hotel Tras hotel y si sale al revés Nuestro plan al hotel a cobrar Nos da igual Nos da igual Carrocerías Cortés Nos da igual Nos da igual Nos da igual Buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí Continuamos con el Carrocerías Cortés En Pro Cycling Manager 2024 Que hoy no es día de promo Pero ya sabéis que abajo en la descripción Os lo dejo con descuento En Instant Gaming Por si os lo queréis pillar ¿Vale? Gracias a todos por el seguimiento de la serie Y por el seguimiento del canal Especialmente a los que dejáis likes y comentarios En los episodios Estoy sonriendo y riéndome un poco Porque es que acabo de grabar la intro La he puesto un momento Para ver si se había grabado bien Y me veo en la cámara Y parezco el puto Groucho Marx Que es que luego Se da una circunstancia Y es que yo me pasé varios veranos Viéndome las pelis Me veía todas las pelis de los hermanos Marx Que las tenían mis padres en VHS Y solo pasaba las partes que Bueno, hay unas partes que son como musicales Pero el resto me lo veía todo Y ya te digo, durante varios veranos Debe ser que Groucho Marx está entrando en mí Bueno, vamos al tema Vamos al menú de hoy Por orden Tenemos Estrade Bianche Vamos a correr esto Vamos a debutar en París Niza Y espero también poder debutar en la Tirreno No sé si me va a dar tiempo a todo Probablemente no Hagamos Estrade Y París Niza Simplemente, no lo sé Sea como sea Es 1 de marzo Y voy a hacer un balance De los 30 ciclistas De qué me sugieren a mí Su desempeño hasta ahora En estos dos meses Que llevan en el equipo Y lo voy a hacer de este modo Mirad En Estrade Bianche Gracias a todos Por cierto, por los comentarios Que habéis dejado Que los he leído El de Joel Que dice que Pogachar Parece que va bien De forma O algo así me ha puesto Bueno, en fin Luego los leo Cuando estemos ya en cualquier carrera Ahí rollo en la París Niza En la primera o algo así Leeré los comentarios Y estaré en modo podcast Lo dicho Pogachar a la Estrade Con Alaphilippe Perfecto Gregario de lujo Incluso, pues ¿Por qué no? Yo creo que puede Optar a la victoria También Maximilian Sachman Otro buen ciclista Para esta carrera Iván García Cortina Viendo los stats Pues bueno También lo puede estar Haciendo bien La verdad Gregario de lujo Digamos Luego Oliver Naysen Que lo he dicho Es que para unos trades Si salen con un más tres O algo así Pues irá bien Y luego tenemos A Tim Declare Y ha sido Al ver a Marco Brenner Sus stats Que he dicho Joder, tiene buenos stats No, habrá mejorado Lo que sea Hasta el 99 Habrá mejorado su evolución Entonces me he venido aquí Le he dado la evolución Y he visto que no ha mejorado Entonces se me ha ocurrido Que ahora veamos La evolución de todos ellos Yo solo he visto A Ackerman A Lafilippi Y a poco más He visto estos primeros Y ya está Se me ha ocurrido Espérate Esto en el vídeo Entonces vamos a ver todos Y además voy a hacer Una cierta valoración De qué me parece Su desempeño En estos dos meses Que llevan en el equipo Para que luego así Más tarde Cuando haya que renovar A los que tengan que renovar A los que tengan contrato Y se les esté acabando Por ejemplo Es el caso de Marco Brenner Que veo aquí 2024 Pues es que se le va a acabar Pues si lo renuevo o no Me podré venir a este episodio Que es el número 11 Y contradecirme fuerte Probablemente Yo diga Ay sí sí Valerini perfecto Muy bien aquí En el día de hoy Y luego cuando llegue La hora de renovarlo Dije Fue la Valerini No lo sé Pero sea como sea Vamos a ver estas cosas Luego estoy viendo aquí La clasificación mundial También del World Ranking Le podemos echar un vistazo Cuando pasemos uno por uno Esto es lo que ha celebrado No lo que tiene Porque joder Vale Ha corrido un monumento No entiendo Participación en las 5 Sí Ha corrido un monumento Y una gran vuelta Pues ya está No ha ganado ninguna Claro Vale vale Si vamos a Pogacar Pues seguramente Si salga de otro modo Bueno pues esto lo vamos a hacer Y nada Haré un repasito Del Astrade Del recorrido De la Paris-Nizza También cuando toque Y listo Y también de los 7 que llevamos Pero nos concentramos En el Astrade Pogacar Pogacar Alaphilippe Shakman Cortina Naysen Tim De Kler El Tractor Y Marco Brenner Y ahora si vamos por aquí Por ejemplo a ver la evolución Mira Pogacar no ha mejorado Tampoco en ningún aspecto Y vamos a ver Ackerman Mira Ackerman para abajo Está en la clasificación mundial De 129 Alaphilippe Para abajo también El 76 Bueno Voy a decir Que me resulta a mí esto Ackerman Totalmente Te diría que prescindible Pero veo que tiene contrato Así que nos lo tenemos que comer Un año más Alaphilippe Cumple contrato Y la verdad es que Se está ganando la renovación Lo malo Que no lo veo por aquí Bueno Podríamos ir a verlo Por algún punto En general Pues el contrato que tiene Mira 66.000 euros al mes Para estos stats Y ya mayor Porque tiene 31 años Pues a lo mejor Renovarle es un tema Pero bueno Vamos a ver si sí De momento Por rendimiento Te diría que sí Andrei Amador Nada No evoluciona Tiene contrato Un año más Davide Valerini Vence el contrato Y lo está haciendo bien Aunque está bajando stats Y tiene 29 años Y el contrato que tiene Es de 17.500 euros Yo te diría Que ahora mismo lo renuevo O sea Es barato Para el rendimiento Que está dando Está el 188 No sé No estoy viendo Los resultados Mejores resultados Aquí O carrera profesional No sé si se pueden ver Por aquí Estos son sus mejores resultados De la vida real ¿No? Yo quiero ver Los de Esta temporada Aquí Temporada 2024 Pues mira Ni tan mal ¿No? Segundo Séptimo Tiene pinta De que renueva Vale Egan Bernal Sus resultados Solo ha corrido En Colombia Debe ser Y está Perdiendo stats Pero tiene dos años De contrato En fin Pues eso Pues Egan Bernal Aquí con nosotros Marco Brenner Que vence contrato A ver Temporada 2024 Fíjate que temporada A mí Me está encantando O sea Este hay que quedárselo Porque encima En la En la partida Y eso es una promesa O sea que bien Esteban Chávez Está ya perdiendo stats Aunque ahora Lo acaba de equilibrar ¿No? Por lo que veo Ahora ya no pierde mucho Entonces pues bueno Que ha perdido en pegador Que ha perdido en sprint Bueno Chávez también Cumple contrato Te diría que es prescindible Y 26.000 euros Pues hombre Si fuesen 16.000 Igual no lo quedamos Pero así Pinta Pinta feo Lo de Chávez Laurence de Plus También perdiendo stats Madre mía Carrocerías 28 años Y Tiene dos años de contrato Así que nada Pues nos lo tenemos que comer Tim Declare También tiene contrato En la evolución No está empeorando Ni nada Bueno pues un ciclista De plantilla Este ni lo miro más Porque total Tiene contrato Así que no será Cuestión de renovarlo No Rubén Fernández Está perdiendo stats No sé en qué momento Ha corrido Si es que hemos corrido Con él Pues se ve que sí Yo no me acuerdo De esto Gran premio de Castellón Lo simulé todo ¿No? ¿Y cuánto cobra? 11.000 Hombre es barato Pero No me dice nada Rubén Ahora mismo Cortina tiene contrato Robert Gessing No está evolucionando 37 palos ya Y cobra 17.000 euros Es posible que se retire Y si no se retira Pues a lo mejor Lo renovamos por las risas Pero es posible que no Sus resultados Pues ni tan mal Yo entiendo Que estos son los resultados Vaya que Igual la estoy liando Sí, sí Son sus resultados Quedó quinto ahí En una etapa Vale, muy bien Jungels Pa' abajo también No va ninguno Pa' arriba Tío Por lo que sea Vale Jungels Vence contrato A mí me está molando La temporada de Jungels Tiene un monumento Ahí lo veis Ahí está la Lieja En el palmarés Lo está haciendo muy bien Compitiendo mucho Y Puesteando bien En general Fíjate Aquí ganó una etapa Ganamos con Jungels En el Tour de Colombia No me acordaba No, no Es un tema Lo de Jungels ¿Cuánto cobra? 19.000 Hay que renovarlo Sí, sí Se le renueva Mayor y tal Da igual Se le renueva Christophe Laporte Bueno De momento no ha corrido mucho Te diría, ¿no? En temporada 2024 Pues poco ha corrido Está pa' abajo también Y Tiene dos años de contrato Ni me fijo Tobias Ludvinson Bueno, un tema, ¿no? Lo de Ludvinson En evolución va pa' abajo En la temporada Santos Tour Da un under séptimo Aquí, bueno En la general Que lo hizo bien ahí Bueno ¿Cuánto cobra? 3.000 euros Hombre, está regalado Yo lo renovaba Si nos falta Vamos Metería y morrayita De Ludvinson Para adelante también Fausto más nada También Vence contrato Baja de stats Ha corrido bastante Se ha quejado bastante También te diría Mejor puesto ahí Un séptimo ¿Y cuánto cobra? 15.000 euros Bueno 30 años Bueno Puff Reguleras Oliver Nash En 33 palos Es que claro Ese es el tema No mejora Está corriendo mucho Está perdiendo Como siempre Básicamente Y cobra 18.000 euros Pero bueno Que tiene un año más De contrato Samom En dos años más De contrato Ni me fijo Bueno La evolución Va para abajo También La temporada Está siendo buena La verdad Mar Padun Va para abajo Este Vence contrato 27 años Ha corrido poco Ha corrido poco Está regular Pero cobra Solo 7.000 euros Yo lo renovaba O sea Padun Y Ludvinson Para adelante Dos ciclistas Por 10.000 euros O sea Que por cierto Veis el balance Estamos en menos 70.000 No sé por qué Pero necesitamos dinero Tadi Pogacar Bueno vamos a ver La evolución No empeora Por lo menos Cinco monumentos Dos grandes vueltas Bueno ya son tres ¿No? Y monumentos Pues son también Uno más ¿No? ¿Uno más? No este año No ha ganado monumentos Pogacar No no Está bien ¿No? Bueno no sé Da igual No sé Primero La clasificación mundial Tiene tres años más De contrato Es que es suyo El equipo básicamente Y cobra 218.000 euros Lo que tú quieras Tadei Venga para adelante Mira Ponomar He visto ya su sueldo 4.500 No está empeorando 21 años Este es otro Como Brenner Que hay que quedárselo En principio No está haciendo gran cosa La verdad Hace no gran camino Tururutu En Antalaya O Antalía O como coño se diga Esa mierda Pues así Y 4.500 euros Ni tan mal Nairo Quintana Vence contrato Cumple contrato Como Chavito Está bastante para atrás Ha competido Solo en Colombia El Tour de Colombia También lo hizo Quedó tercero en la general Ni tan mal En la evolución No empeora Con sus 34 años ¿Y cuánto cobra? 28.000 euros Para estos stats Complicado Pedro Peter Sagan Bueno Peter Sagan Si no se retira a él Porque quiera estar Pues habría que renovarlo Cobra 4.500 euros Este entra en el pack Este de Sagan Padun Hemos dicho Y Ludwinson Este digo yo El tío este En fin La evolución No ha empeorado Sagan va para abajo Cumple contrato Vamos a ver Que hace hoy En la Estrade Pero básicamente Bien Porque fíjate Ganó Andalucía Habría que renovarlo No sé cuánto cobra Y en Colombia Quedó quinto Se está haciendo genial Ha empeorado Hemos dicho ¿No? Sí Y cobra 26.000 euros Bueno Pero Bien Shackman Yo lo renovaría Mike Tunisen Este está siendo la sensación Sin contrato también 16.000 euros Mira qué puestazos O sea Te quiero decir Segundo Primero Segundo Segundo Bueno Una locura Y va para abajo Pero bueno 31 años Para el bueno de Mike Tunisen Karel Bacek 23 añitos Vence contrato No está mejorando Ni se le ve Ni se le espera Como se diga 2.500 euros Pues que te digo Pac facilón ¿Sabes? En principio Lo vendía Pero bueno Michael Balgren Vence contrato 32 años ya 13.000 euros No es caro La evolución Va para abajo Habría que ver los stats Que no los estoy viendo hoy Pero su rendimiento No está siendo malo Tampoco Está siendo el de Unisem Por ejemplo Entonces bueno No sé Regular J. Vine Hombre J. Vine Habrá que renovarlo Con esta tarjeta de presentación Que presenta en Notas Aquí casi hace un top 10 En Andalucía Segundo Séptimo Quinto Segundo En Australia Lo hizo bien allí Está yendo para abajo Eso es un tema Aunque mejoró la Crono Veis que la Crono La mejoró Y ahora ha ido para abajo Cosas de la vida Pues no sé por qué Tiene 28 años Y 18.500 euros Pero tiene 3 años de contrato O sea que nada Pues eso 23.000 euros Aquí que cobra De la Cruz Está lesionado Él lo tiene complicado Renovar con el equipo Porque es que no va a meter resultados Aunque en Andalucía Lo hizo bien Y la evolución Pues es que no está empeorando O sea que vete tú a saber A lo mejor se queda Y Dylan Van Barley Que va un poquito para abajo Tiene 31 años Lo está haciendo bien En Jaén quedó cuarto En la Omloop Undécimo Hombre para las clásicas Pues te diría que habrá que renovarlo Eso sí Tiene ya contrato O sea que no hay que renovarlo Digo esto ya cuando llegue la 26 Si acaso 25.26 Y 45.000 euros Pues ese es el balance 13 minutazos de vídeo Aquí con el tema del balance Más o menos así Pocos son de Venga Este sí Hombre Teunissen No sé qué Habría que ver Habría que ver Jungle sí Teunissen sí Y luego pues Brenner sí Ponomar seguramente Y luego pues los del pack este Pues que Pues sí Como son menos de 11.000 euros Y de 10.000 euros Pues a lo mejor sí Si renovamos Pero bueno Eso a día de hoy A día 1 de marzo Vale Vamos a avanzar Hago pequeño corte Hasta llegar a la AstraZ Si no hay ninguna novedad Y listo Bueno pues hemos llegado A la AstraZ Vamos a meter un médico aquí Vamos a meter a Ferrari Corre en casa Vamos para atrás Dice pico de forma Para más nada Se encuentra en su mejor estado de forma Y también pico de forma Para Andréa Amador Respuesta a los organizadores Dice que En relación a mis peticiones Me invitan a participar En los cuatro días De Dunkerque Vale O sea que Vamos al calendario Esto es importante Calendario es aquí Dunkerque Es aquí En medio del giro Correcto Y aquí habría que meter A Peña No sé dónde está esto Ahora mismo Cuatro días De Dunkerque Aquí Seis días En realidad Seis etapas Y aquí habría que ir A objetivos Ya no me acuerdo Ni cómo se hacía Macho En objetivos O en planificación Meterle las carreras Básicamente Sí mejor aquí Aquí mismo Cuatro días De Dunkerque Pues a ver A qué ciclista Le vamos dando esto Igual que el otro Robro León Pues probablemente Aquí haya que hacer Una de Laporte Ya lo voy metiendo Ahí Dylan Van Barley Correcto Un Oliver Arnassen Puede ser Aunque corre aquí Dauphiné También Este no se va a tirar Tanto sin competir Por ejemplo Mike Tunisen Pues seguro Los que ve aquí Con este huecazo Pues tienen que competir Sí o sí Por ejemplo Tobias Ludvinson Vamos a ir metiéndolo ahí No sé cuántos son Tengo también aquí A Tim Declare Vamos a meterlo ahí Vale Y te diría Que ya está Por ahí va La cosa No sé si me salta alguno A ver No Están 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 Vale Y luego con Dunkerque Habrá que hacer lo mismo Así no se tiran mucho tiempo Esos Sin competir Vale Pues Madre mía Sin dinero Ligera inquietud Dice Teunisen ¿Qué le pasa a Teunisen Con el calendario? Me lo comenta aquí Está un poco Sobrecargado Ajá Tiene muchas carreras Teunisen A ver Mike Teunisen A ver Que se ha quejado ¿Dónde estás? Aquí 55 días de competición Macho Si ahora no vas a competir Hasta La clásica Hasta el E3 Prácticamente Y eso Teunisen En fin Bueno Las cosas Vale Ya está La previa viene aquí De La Strade A la Philippe Brenner Declare Cortina Neisen Shackman Y Tadi Pogacar Con Michelle Ferrari De Médico En el resumen así A la Philippe En pico de forma Correcto Con un más dos En la previa Brenner con un más uno También a punto de entrar En pico de forma Pogacar Que se aproxima Es que Joel Dice que Pogacar Que va perfecto Para disfrutar De él en verano Eso me ha dicho Joel Aquí me dice Ya empiezan las carreras Guapas Perfecto El timing Para el verano Para en el verano Disfrutar de Poggi Iván Fernández Que dice Carrocerías Cortés Y luego Matt Que dice Hola Demancio Veía en el 2016 O por ahí Tus canciones De Sagan y Valverde Me las ponía mi tío Cuando yo tenía 4 años O tú tenías 4 años En el 2016 4 más 8 Tienes 12 ahora Madre mía Matt A disfrutar Te puedes comer Mi canal entero Ahora De PCM Y eso En fin Un abrazo Muchas gracias Y gracias a tu tío Bueno pues así el tema Vale En el periódico Máximo favorito Taddy Pogacar Valentín Madúa Pitcock Que lo temo Morik Kung Steuben Narváez Iván García Cortina Jorgensen Philipsen Trentin Y Katkowski Es curioso que metan a Cortina Aquí Yo creo que es que lo meten Por el estad de sprint Puede ser ¿no? Porque meten aquí a gente Como Philipsen A Trentin Es que si Philipsen No lo cortamos A Steuben Si no cortamos a Philipsen Cada uno nos machaca Nos machaca en la llegada Entonces Puf Está complicado esto ¿eh? Que se sepa La estrategia pues así Shackman y a la Philipsen De elementos libres Bueno Vamos a dejarlo así Yo a Cortina No lo voy a utilizar Creo que para ganar la carrera No se me va a ocurrir tal cosa Entonces bueno Vamos en extrema Que es un tema también Y vamos a la etapa 3D En fin Pues vamos a darle Bueno Ya sabéis Y si no ya os lo recuerdo Mi primera carrera Que me eché En este PCM Fue un Aztrae Bianche Para probar el gameplay Para probar el juego La primera vez Corrí con Pogacar ¿No? Esto pasó Y me ganó Pitcock Esta es la cosa Corrí con el UAE Creo que sí Eso pasó ¿no? Eso pasó en el primer vídeo Está ahí en el canal En fin Bueno Está generando vegetación y tal Hago pequeño corte Y ahora nos vemos en la salida Bueno pues va a comenzar aquí La Aztrae Bianche Día soleado Estaba viendo el stat de colina De Pogacar Él tiene 82 en colinas Y los siguientes En tener algo parecido Son Narvaez Que lo veo ahí Con el mayor del Ineos Creo Y también Pitcock Que tienen 79 Condiciones del día Shakman mal día Pogacar un 0 Brenner ¿Dónde está? Con un más 2 Ay es que yo te quería meter Mira vamos a hacer esto Como en el ProCyclips Los vamos a poner a todos A relevar Como al 65 Por ejemplo Yo quería meterlo en fuga Macho A este A Brenner Shakman con el menos 2 Menos 3 para Cortina Lamentable A la Philippe Muy bien Brenner con el más 2 Vale Team de Claire Pues ¿Cómo hacemos esto? De momento Los he puesto a todos A relevar Para que pillen Las primeras posiciones No creo que sea Esto muy conveniente De todas formas hacerlo Vale mira Vamos a ir con Naysen Va a proteger a Pogacar Pogacar que está ahí en medio Con el mayor de campeón Esloveno Vale Ya se han ido Varios de ciclistas A la fuga Pues yo me voy a quedar Sin fuga creo Claramente A ver aquí Para adelante Shakman Te paro Con Shakman No sé qué hacer Pocos stats físicos Brenner Está adelante Vale Lo metería en fuga Pero claro Con Shakman Y Cortina Así pues No me apetece De Claire se pone a tirar Paramos Vale mira Tú vas a proteger De Claire vas a proteger A la Philippe Esto es Vale Cortina aquí Para Pogacar Deja de relevar Que ha gastado Barra Amarilla Y a la Philippe Lo mismo Vale Protejo a Pogacar A la Philippe Y te diría que así Igual a Brenner Mira a Brenner También lo voy a proteger Pero con quién No lo voy a dejar así Lo dejo así De Claire con un más tres La verdad es que Las condiciones del día Son raras Hacemos un F7 Y vamos a ir De grupo en grupo Para ver quién está Pues en cabeza Mira Hacían Widerbrox Aquí con Balmer Holter Gugliemi Isaac del Toro Lecerf Y Emanuel Buchmann Tremenda fuga Por aquí viene también Marc Donovan Elizonde Petili Prudhomme Bowman Storer Toneli Wurten Pronski Y Onli Oscar Onli Bueno Pues la fuga es tremendilla Aquí ya están tirando En el pelotón No hemos visto la lista De participantes Primer tramo de pavés Bueno de pavés De esterrato Mejor dicho Claro Correcto Ahí está No se levanta Polvareda Esto también los del juego Le podrían dar una vuelta Ya para el próximo año A Caruso lo veía sin ruedas Ahora lo veo con ruedas Esto depende de la visión Porque aquí Mira Aquí desde el helicóptero No le veo las ruedas Bueno en fin Hemos pasado por el primer tramo De esterrato Así está el rollo Como más esterrato En esta zona central ¿Veis? En esta zona central De la carrera Hay mucho Luego al final No tanto Pero bueno Pues está tirando Gemigo Chas Está tirando lineos También Muchísimo Para Pitcock Para Madua Tira También para Kung Tira el Francia de Ye Grupama Entonces Hago F7 Nosotros al 70 Más o menos Estamos delante Brenner va perdiendo Un poco de posiciones Vamos a subir esto Un poco al 75 Ok Vamos a coger este grupo Todo Y lo tiro para arriba Aquí Venga para arriba Ahí a tomar posiciones Arriba 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 que se corta Mira Brenner va un poquito En el alambre Vale Corredores Que están aquí Kung Godú Madua Román Gua Ahí en el Grupama Con los primeros dorsales Steuben Comentaban ahí Esquelmos También en el Lidl Steuben como favorito Morick También otro favorito Con Buitrago Bilbao Vienen con equipazo Todos en general El Alpesin con un hombre menos No viene Van Der Poel Vienen con Philipsen Sobre todo Si se da que aguanta Mateo Trentin en el Tudor Jorgensen Con Cianuidebrox Viene con Atila Valter También En el Bisma No sé si estoy perdiendo Muchas posiciones Por cierto A ver F5 O no lo sé Te diría que no Degenkol Con Oscar Only Bueno Varguil Bagdet Ahí en DSM El Ineo es que viene Con un equipazo Narvaez Kiatkowski Pitcock Como favoritos Te diría Incluso los tres Luego viene Arkea Que no voy a destacar a nadie La verdad Tampoco en el Q36.5 Ben Hill Y Carapaz Urán Steinhauser Rui Costa En el Education First Lutsenko En Astana Viene Renko Benepul No lo dan entre los favoritos Baroncini Del Toro Ulissi Mars Olegro Sharner Kobe Ahí en UAE Estoy ahí un poco preocupado Porque no sé si nos estamos quedando ¿No? Veo a la Filipa aquí Bueno yo no lo sé Muy bien AG2R que viene con Vendran Tronson Prudhomme Ya lo hemos visto en la fuga Filipo Sán en el Jeico Blasov Buchmann Sobrero Kamna y Gita En Bora El Movistar Que viene con Javier Romo Mulberger Poca cosa Fórmulo Y te diría que ya está De los favoritos Pues ya veis que Hombre Destaca lo de que esté Renko Y claro No le hayan puesto como favorito Entre los 10 favoritos Pero bueno Me imagino que es que no se le adecua Este rollo Bueno tengo a corredores ahí detrás Como Iván García Cortina Que con el menos 3 lo va a pasar mal La verdad Ya hay un grupo ahí cortado Mira Cortina Vamos a hacerte una cosa Te vas a pillar un bidón No es buen momento La verdad Vamos a ponerlo con un esfuerzo alto Brenner por aquí en medio Es que como haya una caída Un pinchazo Estamos fuera Con ellos No me mola Tengo que mantenerlos con un esfuerzo más alto Pero también más alto Pues es gastar más Entonces bueno Vamos a poner aquí con un 85 Ahí paramos Ok Vale Corti Brenner Shagman se van a quedar tío Ahora sí Mira te vas a coger un bidón Brenner Shagman Vale A ver F7 Para adelante por favor Ahí Venga para adelante Están a cola de grupo Yo creo que se va a partir esto Y se van a quedar Vamos a subir ahí el esfuerzo El 85 para ellos Alaphilippe va más o menos en el medio Eso está más o menos delante Y Pogacar muy bien Perfecto ahí Con Oliver Nash Bueno pues primer tramo de la carrera Quedan 168 kilómetros De momento solventado Por parte de Pogacar y de Alaphilippe Que al fin y al cabo Pues son los que más me interesan Pero bueno Si Brenner Pues lo puedo meter ahí Todos los que estén en verde Pues los meto delante Bien Si Shagman se me queda Cortina se me queda En un momento dado Pues que le vamos a hacer Si es que están en valores negativos Entonces Va a ser más complicado Lo que vamos a hacer es Mira Shagman Que intente proteger a Brenner Mira ha habido una caída ahí Lorenzo rota Caída guapa Brenner ponte el punto Cortina con el agua Tiene que esforzarse Hasta llegar a donde Pogacar Y a Alaphilippe Y darles agua O sea que imagínate El trabajo que tiene ahora Y Brenner por aquí Bueno pues así Muy lentín Y hoy llevo 26 minutos De vídeo grabado ya Así que yo creo que Hacemos extrae Bianche Y luego debutamos En París Niza Y poco más Abandono de Andreas Leck Es un Si se ha caído también ahí Era él y Lorenzo rota Los dos que se habían caído Bueno pues esta Digamos que es la carrera Estandarte De esta edición del videojuego Pues porque dicen Que le han metido Que la IA Tiene un comportamiento distinto Aquí en el Esterrato Yo cuando corrí Cuando la corrí ahí Para probar el juego Pues no noté especial cosa ¿Sabes? Más allá de que me ganó Es que me ganó Pitcock o Pitcock No estoy Estoy recordando mal Pitcock me ganó en Jaén ¿No? Pero yo corrí una Estrade Y me ganó Bardet ¿Con quién corrí yo la Estrade? Con el propio Pogacar también ¿No? Creo que es eso Sí Creo que ese es el tema Ahora estoy recordando bien Vale Cortina aquí delante Vale Escucha ¿Dónde está Brenner? Vale Ha parado Perfecto Tengo ahora todos delante Vamos a poner al 75 Carrera nueva para nosotros Y es que van tirando fortísimo Está entrando el viento Que si le das a la O Te dice por dónde entra Ahora por la derecha Pero hombre No va a haber Me imagino yo Que no va a haber abanicos Vamos a quitarlo de hecho Pero bueno Es un tema Y mira Al 80 Pues vamos a subir esto Al 85 Van rapidísimo Madre mía Y Neos tirando fuerte Hay alguien que es que Hay alguien que les preocupa En la fuga Está claro Si no No tirarían tan fuerte Y ahí está Lecer Este está primero Vale Va la fuga Ya rota Reventados Y neutralizada De hecho Sí, sí Madre mía Cortina Nosotros al 85 Perdiendo posiciones A muerte Vamos para adelante De Kler Ojo Que te voy a tener que dar El gel Esto es que es como un puerto Ahí veis Ahora todavía quedan Las rampas más duras Pero creo que hay parón ¿No? Sí, está habiendo parón Está habiendo parónchini Ahí está Toneli del toro Y aguanta Storer Uy de Brox Y el otro No me ha dado tiempo A verlo Vale Podríamos Contratacar Aquí nosotros Atacando Pero es que no me gusta Lo de que Cortina Haya salido así Y Sagman No, no me mola Ahí parón ahora Vale Ahí parón Podríamos haber hecho Un puentecillo Por ahí Pero bueno Storer Buckman Lecer Buckman Vale Storer Y Uy de Brox Estos cuatro Se van a juntar Pues no sé si preocupaba Del toro o qué O van a seguir tirando Igual porque les preocupan Esos de delante Es posible Es posible que sí Bueno pues 146 kilómetros A meta Mira hago un por ocho Y pequeño cortecillo Bueno va a llegar El tramo de De este rato Que yo creo que he dicho Para ver ya varias veces Va a llegar el tramo De este rato Enseguida todo el mundo Quiere entrar bien colocado La típica que se comenta Hay parón aquí Estupendo Me pregunto Si Qué pasa si atacamos nosotros Con alguno Mira Qué pasa si ahora De Kler y Naesen Ponen el punto Nah Tarde Tarde Que se comen bloqueos Eso es lo que ocurre Tenía que haber hecho antes Vale Pogacar De Kler Por ejemplo No Así Y De Kler A la Filip Oh pues sí puedo Mira Pero espera Que ahora están delante Ahí Vamos a ver De Kler Mira De Kler ataca Y Naesen también Ahí Y ahí Que se vayan los dos Y ahora ya Hago yo estas protecciones Pogacar Aquí con este Vale Shackman Con Pogacar Mejor Y Cortina Con A la Filip Una parpadeado El ataque de Naesen Han sacado un minutillo Respecto al pelotón Y los puedo utilizar De puente Básicamente Si me deja Con el beneplácito Del pelotón Porque claro A cabeza No sé si van a llegar Aunque están gastando mucho Vamos a ir a estrategia De Kler Y Naesen Hemos dicho Vale Ahora Ahí en auto Y Naesen en auto Espera a tu compañero Por fin Hay que se vayan juntos Ahí está Vale En auto Ambos Vale De Kler tira para Naesen Según ellos Lo han decidido entre ellos Y aquí estamos el resto Bien Vale Pues tiene protección Pogacar y a la Filip Vamos a ver Esta estrategia Que tal sale Quedan 130 kilómetros A meta Pero bueno Siempre está bien Tener a estos dos hombres Aquí Intercalados Y por delante Para poder echar una mano Si las cosas se ponen feas Por aquí atrás Bueno Fíjate tú Que tramitos Piede Piede Asalti Sea como sea Estrecho Para arriba Pica para arriba Y con Y con tierra O sea Un tema De Kler Y Naesen Están a punto De llegar a cabeza de carrera Sería estupendo Yo creo que lo van a lograr Tienen barras Y sí van a llegar Van a entrar en cabeza Y seis minutos De diferencia O sea Que buen movimiento Yo pensaba que se quedarían en medio Pero no Han llegado Han llegado arriba Vamos a coger a estos tres Ahora ya tengo menos gestión Yo aquí abajo También está bien hecho Es así Porque Si tienes a siete ciclistas Y tal Pues te lías ¿Sabes? Tienes a cinco ahora Por ahí detrás Pues ya más fácil La gestión Bueno Pues entran Naesen y De Kler Que al final Se han entendido entre los dos De Kler Píate un bidón Aquí abajo habrá que bajar A por agua también En un momento dado Bueno y seis minutos Que tienen de diferencia Mira Colaboran los dos Bueno pues encabeza Buckman Widerbrox Storer Lezerf Naesen y De Kler Un momento que tengo que hacer Pequeño parón A ver si lo sepa usar Joder Que no sepa usarlo Ahora Vale lo tengo Venga listo Vamos para adelante Voy a hacer un por ocho Porque hay tramo llano Ahora es buen momento Para bajar a por agua Bueno quedan Menos de 95 kilómetros A meta No está pasando gran cosa Han reducido un poquito La distancia Los Ineos y los Grupama Estamos en esta zona Durísima la verdad Pero claro Muy lejos de meta Por delante me he planteado Que pasa si les atacamos A estos Y no se si está habiendo Entendimiento Por cierto Estamos yendo un poco lentos Pero bueno Ellos sabrán Queda mucho Son 90 kilómetros A meta Y esto lo tengo Más o menos organizado Bajó Brenner A por agua Mira se ha partido el pelotón Ahí empiezan Los primeros cortes Esto está guapo Sobre todo que nos pille Delante a nosotros Subir un poquito Al 82 83 sin problema Ahora volverán a entrar Ahí vamos a verlo Ahí entran Crashbike que ha pedido agua Mira que oportuno Lo ha hecho bien Pero bueno Si ya se empieza a cortar Pues es un síntoma De que De que se va a ir seleccionando La carrera claramente Queda bastante Para meter ataques Con Pogacar Estaría guapo El tema Pero tengo miedo Entonces vamos a ver Como lo planteamos Muchas barras Todavía El único que está Un poco más Chungo Es Cortina También Shakman Se nota la forma Del día Hoy Pero bueno Pues nada A ver pasar la vida La verdad es que No tengo prisa Solo se ocurre Una vez La Strade La temporada Yo quiero avanzar Fuerte Pero es que me apetece Correrla con Un poquito Con Bisturí Más allá de que yo No paro de rajar Y me concentro Relativamente poco Pero bueno Mira que rampas La verdad es que está guapo Se nota ahí Lo sinuoso Que es el El recorrido Es curioso Si le meten Un poco de polvo Al tema Pero ya que el motor gráfico Debe ser que no da para mucho Y estos Como van Pues aguantan como pueden Pero van bien Les van reduciendo La distancia Bastante ya La diferencia Este es Gilly Si No parece El 111 No se parece a Gilly Es que es difícil Hacer a Gilly En el propio videojuego Esa es otra Tú imagínate Jugadores Iba a decir Bueno sí Jugadores Corredores un poco Más personalizados Que sean reconocibles Ese tema también No sé Bueno Cosas del PCM Las reformaciones Bueno Se parte Se parte el pelotón Hay Grupitos Pero se vuelve a juntar Que si 120 Que si somos 40 Yo que sé Igual habría que poner aquí Un ritmo Y Y endurecer Pero luego para no ganar ¿Verdad? Claro ¿Cómo voy a hacer esto? Si es que es Relativamente suave el recorrido ¿No? Pogachar ¿En qué momento Puedes romper esto? O el propio Alaphilippe Claro Ambos ¿Cómo podemos romper Y ganar? Pero es que Yo lo que creo Que puede pasar Es que Yo ataco Y tal Se me va a venir Alguien a ruedas ¿Sabes? Fuerte Que eso es lo que me pasó Con Bardet Se me cogió a rueda A rueda A rueda Y al final Es que terminó ganándome Entonces No sé cómo podemos Plantear el asunto Habrá que coger Si acaso En cualquier momento Una rampadura Un rollo Esta de aquí Donde tengo el ratón Yo ahora Esa rampita roja ahí Y atacar Y juntarme Juntarme en cabeza Con Nashen y Declare O algo así Cuando estén más cerca Claro Se van a venir otros A rueda Seguro Así que de momento Pues nada 75 a meta Voy cambiando Ahí sigue tirando Ineos y Grupama Cambio entre cámaras Y venga Hacemos por 8 A ver Hombre Una caída Un pinchazo De un rival O algo Siempre desata Los acontecimientos Y no está ocurriendo tampoco Entonces Pues no sé Aquí revela Bueno bueno Decía yo una caída Se ha caído Tade Cuidado Hay carrocerías cortes Tiren Releven Ay Dios mío Zachman Este Ahí con Pogacar Bueno Brenner y Alaphilippe No se han caído Al menos Se han quedado en cabeza 21 hombres Pogacar Tú no releves No sé Que tire Zachman Están ahí delante Vale Venga Ahí entra Felines Kelmos Esto es el pelotón Somos 124 Y esto es lo de delante Que son 38 Creo que entramos Pero la caída Ya no la hemos llevado Allá Decía yo Decía No una caída Igual Desata los acontecimientos Ahí los tienes Pues esto es una Jodienda guapa Ahí Brenner Sería buen momento De bajar a por agua Marco Brenner Bájate a por agua Y ahora proteges Alaphilippe Ahí la segunda baza Ahí Pogacar Lo ponemos al 85 Tira Zachman Me han dejado la tostada A mí Vale Que tire Corti también Ahora Pogacar Sin protección Mira Somos 28 ahora En el pelotón Lo hemos cortado tú Un minuto y medio Me sacan Están tirando fuerte Tío Los Ineos Y los Grupama Les ha venido bien Claro Siguen Siguen tirando ellos Aquí en cabeza Vosotros no tiréis Los voy a poner al 88 De Clary y tal No tiréis vosotros Brenner Protege a Julian Aquí Pogacar Puff Hostia Pogacar Creo que estamos fuera Eh Tadei Fue a tirar Cortina Chicone Chicone 1.42 Mira se van quedando Otros de aquí Porque el ritmo Está siendo altísimo O hay parón aquí Delante O Tadei no entra Encima es que Tenemos que bajar A por agua El hueco es grandísimo Son dos minutos Este es Eskelmos Sí Relevando también Pogacar Que necesita agua Hombre Pogacar Podría llegar Pero a echarle Una mano a la Filip Otra Otra no se me ocurre Lo bueno es que Estos no tiran Y van a estar para Julian Vale Estoy por hacer un treno ya Con ellos Sí mira Hostia Cortina aquí Joder caro Es que estábamos En este otro lado Vale Hacemos así Buah tío Venga Corti Tira fuerte Al 88 Tú también al 88 Vale Vamos aquí Julian Ay Dios mío El ciclismo tío Es así Vente para adelante Julian Cortina por aquí Venga venga Que entras Ojo que entras Entramos Vamos vamos Sigue 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 tirando Que hay Claro ahora hay arreón guapo Por parte de ellos Parecía que entrábamos Pero no está tan claro Venga Corti sigue Le voy a dar el gel Le damos el gel Col pinchuto Ahí está Esto es al 88 De Claire y el otro Que no tiran Estoy a tres bandas Ahí entra Cortina Parece que entramos Ahora hay que ganar posiciones Está habiendo ataques Creo que de Ben Healy De Pitcock ¿Verdad? A ver si lo vemos Cortina Morik Fórmulo Kiatkowski Ahí está Es un ataque guapo ese Y a ver si podemos nosotros Hacemos esto Y esto Más o menos Así Vale Ahí hacemos un treno Ahí el grupama Vale Siete corredores en cabeza Bueno Seis Y un grupo intercalado Estos no tiran Vale Por aquí Morik Rui Costa Bayoli Formolo Y ahí viene El carrocerías cortes Que tire Sackman ahora Necesito agua No sé si tirar al 88 Es buen plan Creo que al 86 No vale Cortina Gracias Hostia lo he salvado 44 ciclistas aquí Míralo Pogacar necesita agua Manera de coger el agua Atacando también ¿Sabes? Hay más ataques Luzchenko El otro El de la moto Estos dos aquí delante Vamos Sackman no le da el gel Venga Ahí Entramos Mira vamos a hacer una cosa Ataca Sackman Ahí vamos No sé qué he hecho Ataca Ataca ¿Puedes? No Que ataque Brenner Ahí Que ataque Brenner ¿Vale? Vámonos Vale Para, para, para Un poquito Brenner Para, para, para Un poquito Para Vale Tindecler Se pone a tirar Nice en la rueda Brenner A la Filip Pogacar Uno tiene que bajar a por agua Que baje este Y esta a tirar Perfecto Buf El tema Te lo cuento 64 tíos aquí Delante el carrocerías cortes Claro Una vez hemos entrado Quedan 40 kilómetros a meta Una vez que hemos entrado Con Pogacar Pues ahora a tope También te digo que Nice en bájame el ritmo Que tiene que entrar El tío de Kler Con el agua En un momento dado Para dárselo a Pogacar Porque se va a poner Parpadeante Nada ¿Sabes? Uf Llega una subida No, si es que aquí Es todo el rato fiesta Entonces A ver de Kler ¿Tú vas a poder venir Con el bidón? Vamos Tractor Yo creo que sí Sackman aquí aguantando Hay ataque ahí De Stefan Kung De Lorenzo Rota Que se cayó también Ulissi Morik Luchenko Nice en bájame el ritmo No por nada Si es que básicamente Es porque quiero que Pogacar tenga el agua Vamos de Kler Ahí está habiendo ataques Vale, tiene agua Tiene agua Tiene agua Ahora a tope Ahora a tope De Kler Eso Te pones a tirar Cuando des aguas A ver a Oliver Nassen No sé si se la ha dado Mira, me da igual Oliver Nassen Vamos a tirar fuerte ahí Vale Y así Estamos Bueno Tenemos agua 32 kilómetros a meta En cabeza Estos cuatro Luchenko Kung Andrea Vendrame Y Ulisse Ulissi, perdón Es que he dicho Porque he dicho Vendrame Y no Vendrame En fin Ulissi, Ulissi Diego Ulissi Ahí está Mira, Renko Benepul Atacando su ataque Ahí Scaroni Christian Scaroni Benhermans Albanese Healy Bueno, se suceden los ataques Esto es lo que queda Quedan 28 kilómetros a meta Y yo tengo un Trenaco Bastante guapo Lo malo es que Pogacar No está muy bien Aquí está Sackman Por detrás Que se va a quedar De Kler Tirando el 88 Se va a bajar un punto Este es Scaroni Correcto Que está en cabeza de carrera Pero la cabeza de carrera Ahora puede que sea El carrocerías Cortés Ahí Pogacar Tu barra También, claro El 0 se nota ¿Sabes? Pero bueno Está peor que Julian Sí Igual que Brenner Que está peor que Nasen Vamos a hacer así Que bueno A lo mejor ahora llega un terreno Que le conviene más Bueno, sea como sea Que tira de Kler Que está perfecto Venga, seguimos Ahí quiere atacar Kjatkowski Correcto La IA que va a su bola ¿Sabes? O sea, dice Pues va tirando el jugador Da igual Nosotros atacamos igualmente Qué de curvas, tío 23 kilómetros Ahí Quentin Germans Que he dicho yo En Germans Y ahora Quentin Germans ¿Cómo estamos? Vemancio Pues que es verano Hace calor ahora La verdad Está haciéndolo Vale, vamos a darle Este vamos a poner Al 88 cuando tal Aquí al 88 Está también Vale Está viendo ataque ¿Verdad que sí? Sí, correcto Ataca aquí a Kjatkowski Buah, de Kler Aguantándole las barras Fuerte Es como una carrera Al sprint, eh Quieras que no Que quedan 39 ciclistas En el pelotón Una rampa dura ahora Vale Yo creo que podríamos atacar ¿Verdad que sí? Sí, vamos a lanzar ataque Va Venga, ahí viene la rampa Ataca de Kler Vamos a hacer una escalera De ataque Si podemos A ver Que lo quiero ver de cerca Cuando se le acabe El ataque a de Kler Que ataque Brenner Vámonos Ahí está Brenner Ahora cuando se le acabe Que ataque Naesen Ahí está Naesen Cuando se le acabe Que ataque a la flip Que puede Y se lleva a rueda A Pogacar Y con eso me vale Esto lo pongo en auto Esto en auto Y esto en auto A la flip no puede atacar más Vale Vale, vale Se lleva a Pogacar a rueda Vamos a hacer una cosa ahora Cambiamos la estrategia Pogacar para De Kler Llévate aquí Este A rueda Aquí a rueda Y Oliver Naesen Relevando Esto lo hace Sol a la IA Pues bien Me vale 27 ciclistas aquí Me molaría enseñarte Quienes están Pero es que me da igual Ahora mismo Quedan 15 kilómetros Vale, cuida que pueda haber ataques Vamos a poner un treno aquí A rueda A rueda Vámonos Ahí está Naesen Vale Vale, Brenner Punto De Kler Punto Ok Ok Así me vale 13 kilómetros Hay un ataque de Pello Bilbao El hombre del día Ahí está Oliver Naesen Bueno, no es lo óptimo Esto que estoy haciendo Pero bueno Porque esta barra De Kler está justa De Brenner también Madre mía Naesen Vaya Estrade que está haciendo Brutal Y es el ataque de Pitcock Ahora Ok Nosotros al 88 Venga, vale Que gaste balas Lo que pasa es que luego Puede que gane igual ¿Sabes? Esto nos queda Nos queda nada 10 kilómetros a meta Vale Mira, vamos a cambiar esto Que pase De Kler Mogollón de ciclistas Hay algunos que es que No les veo las ruedas Y es literal Estamos llegando ahí ya 9 kilómetros Uy, qué parón tú Ahí tira Morik Ataca Morik Con Narvaez Con Ben Healy Con Fórmulo Venga, De Kler Tengo muchísimas barras, tío Me estoy poniendo nervioso A ver Gel para Naesen Y ponemos el punto Ahí al 90 ya Bueno, han abierto Un hueco de 45 segundos Vamos a ver Si los pillamos Vamos a ver Si llega la remontada Oh, caída de Sagman Qué susto O sea, darle el gel Ya a la Philippe Ahí viene el ataque De Madua Estamos entre los 10 primeros Ya te diría Eso sí Venga, fuerte, fuerte Vamos Naesen Venga, que los pillamos Ahí al 94 Ahora que tira Julian Ahí está Julian Venga, tira fuerte Tú al 92 Gel para Pogacar Quedan 4 kilómetros Los estamos pillando Va a haber un sprint aquí Guapísimo Pogacar Esto tú De segunda opción Será Pues ahí Al 99 Te quiero decir Creo que sí Vamos Vamos, vamos, vamos Dos kilómetros A la Philippe A tope al 95 Bueno, está por delante Un Bahrein Va a ganar el Bahrein Claramente hay sprinta A la Philippe Pogacar a rueda Vámonos Pues sí Vamos a quedar segundos y terceros Creo, eh Queda un kilómetro todavía Espérate Que viene por aquí Pitcock Nah, me ganan tú Sal, 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 sal Por el sprint Pogacar Vamos, vamos, vamos Vamos a quedar cuartos Creo Terceros, cuartos La victoria ha sido para Mati Moritz Perdón que me trabo Segundo Julian Alaphilippe Tercero Pitcock Cuarto Tadi Pogacar Tadi Pogacar Quinto Madua O sea, vamos a ir Vamos a ir aquí al final Tendría un más tres Tendría un más tres Es un poco lo que podía haber hecho Alaphilippe Que Alaphilippe ha sido segundo También teniendo un más tres Por delante de Pizco De Pogacar De Madua De Luzchenko Fórmulo Kung Ben Healy Jonathan Narvaez Un top ten Porque la verdad es que a todos Los hemos estado viendo ahí atacando Y eso El Grupama como mejor equipo A seis segundos el Carrocerías Cortés Y a 15 Ineos Los tres mejores equipos de esta Estrae Bianche Vamos a ir a la París-Niza Son puntos para nosotros También va a ser dinero Decimosexto ha quedado Naysen Decimoctavo team de Kler Tremendo Y Marco Brenner vigésimo primero El equipo hasta de lujo Era un equipazo Lástima lo de Schackmann Y lo de Cortina A parecer con tan poca forma del día Hoy Veis como se nota, ¿no? De Cortina de pasar A ser uno de los favoritos Pues a llegar el 129 Se nota un montón Bueno, muy guapa, ¿eh? Muy entretenido Me lo paso en grande Creo que hemos ganado 11.000 euros A la vista de que el balance ha bajado Vamos a pasar un día Hacemos la previa del Astrade Y corro la primera etapa Y dejo por aquí el episodio Pico de forma para Brenner también Mira qué lástima Casi lo pilla En media En plena Astrade Correcto Vamos a ver si corre Astrade O alguna de estas Creo que no No, justo no Corre Cataluña Pues hasta Cataluña nada A no ser que yo ahora mismo Esto lo cambie Pero no merece la pena No lo voy a hacer tampoco Nadie cambia así La planificación ¿Por qué tal? ¿Sabes? Así que nada Bueno, vamos a ir A la Paris-Nizza Con Laporte La Porte A la Philippe Van Barley Egan Bernal Laurence de Plus Maximilian Schackmann Y te diría que ya No Y Michael Valgren Vale Vamos a ir al calendario Y vamos a ver Qué recorrido tenemos Paris-Nizza También en Tirreno Pero hoy Paris-Nizza Bueno Una etapa Que la pican De media montaña Yo la voy a correr En principio Aunque esté el tercero Y todo lo que tú quieras La voy a correr normal Vaya en extrema Una etapa llana Veremos si han arreglado Que por lo visto Sí han arreglado Lo del tema De los sprints Hay un tramo aquí De viento fuerte Luego tenemos Crono por equipos En Osser Aquí si me podéis Dar recomendaciones Porque yo no me acuerdo De cómo se hacían Las cronos por equipos Y siempre cambiará Si me queréis contar Cómo lo hacéis vosotros En casa Pues guay 25 kilómetros De crono por equipos Luego está Este tapón Guapísimo 169 kilómetros Con final en alto Aquí yo creo Que todo esto Va a ir en extrema Bueno otra cosa Espérate Esta crono La voy a hacer Simulando Claro no la hago La pongo en normal Y listo No la corro yo Que la corra la IA No sé qué tal Con el equipo que tenemos No sé A ver la porta La Philippe Van Barle Bernal De plus Ackman Valgren No estaremos entre los mejores Aquí va a haber equipazos Ahí los veis Roglic Aquí Bueno equipazos Pero para la general Vete tú a saber Para la general No veo tanta tanta gente Carlos Rodríguez Vale El UAE Dónde está Que no lo encuentro Aquí Adam Yates McNulty Firsey Ya Chris Harper Estos que les ponen La estrella Que son como favoritos Debe ser Landa Woods O favoritos En las etapas Que tocan Tenemos a 5 Te imaginas No sé si es esto Pero podría ser Que ya El juego Diga Pues mira A los que son favoritos Pues eso En cada etapa Pues les pongo La estrellita Pero me imagino que no Porque de marca Vendis En la llana Van a ser los favoritos En fin Bueno Esta etapa Bien Podríamos estar luchando La montaña también Una etapa Que la pintan Fíjate La pintan de llana 164 kilómetros Teniendo aquí Dos puertos Y una zona Muy complicada De la etapa Donde no sé yo Si los sprinters Aguantarán Pero bueno Luego es verdad Que se podrían rehacer Pero es una cosa rara Etapa de media montaña Guapísima 205 kilómetros Subida en alto Un poco Una etapa Un poco purria Solo de 103 kilómetros Y la mítica etapa De Niza También de 108 Bueno Un recorrido raro Que nosotros Al no llevar a Pogacar Te diría Que nos viene bien Es un recorrido Que a la Philippe Le puede Venir bien O a Egan Bernal O incluso a Sackman Que es un doble ganador De esta carrera En la vida real Así que nada Mira Objetivos Anda Esto no lo había visto Roglic Tarlin Tarlin Y ahí Carlos Rodríguez También claro Graeme Thomas Hindley Kusch Adam Jay Son como los favoritos O los que tienen objetivo De hacerlo bien aquí ¿No? Carrera objetivo Para Egan Bernal Debe ser Debe ser Debe ser Bueno y luego La evaluación O sea que probablemente Estos rindan Debe ser eso Bueno Vamos a hacer la primera etapa Vamos allá Estamos en extrema Correcto Avanzamos el día 3 de marzo Eh Viene en pico de forma La Philippe Que está Que se sale Aquí vamos a poner a Gucci Por ejemplo Ahí está en pico de forma Julian Egan Bernal Con un más uno Porque es objetivo Correcto Correcto En el periódico Thomas Pitcock Que también se ha venido De Italia Directamente a correr aquí Máximo favorito A ganar esto Con Van Der Poel Laporte Nos lo ponen ahí Roglic Bilbao Que también viene de Italia Single Single Matthews Cosnefra A la Philippe Proveniente de Italia Van Gilles Que no lo hemos visto Por ahí Y Laurence Petit Como dice Ares Que yo creo que Es que no quiere decir Petit Y entonces pues dice Petit En fin Mierdas Bueno De plus Como favorito Para la general Hombre no sé Es verdad que claro Cronea bien Pero también cronea bien A la Philippe Egan Bernal Con su montaña Y Sackman Tengo como a 4 O sea el juego me pone a de plus Luego yo creo que a la Philippe Pues vete tú a saber Bernal Y Sackman Guay Y esto es pues para La parte más llana De la carrera En general que son 8 etapas Esta Paris-Niza Bueno pues Vamos allá Corro esta primera etapa Y así estrenamos Paris-Niza El próximo día Ya empezaremos también con Tirreno E iremos combinándola Bueno pues va a empezar la carrera Estamos en el mes de marzo Hace frío en Francia Pero hace sol también Vamos allá Valgren un más 2 Buf Laporte un más 1 Menos mal El resto pues no su día Básicamente Esto es lo que ocurre Y Van Der Poel con el arco iris Vale Y 4 cotas de tercera Que hombre Podríamos como pillar Así con Valgren ¿No? Podríamos pillar puntos Lo que pasa es que Valgren Para el lanzamiento Me viene bien hoy Si lo voy a mantener Para el posible lanzamiento A Laporte Egan Bernal Bien con el más 1 Bueno Me voy a quedar Por aquí Mira Shakman va a proteger A Bernal Van Barle Menos 1 No mola nada Esto Pero tienes un buen llano ¿Verdad que sí? De plus Yo es que no lo veo Tiene un menos 2 Hoy ya Yo Es que teniendo a la Philippe En forma Yo creo que con de plus La general Antes la hago con Egan O la hago con Shakman ¿Sabes? Que también Este está con un menos 3 Y es verdad que la Philippe Solo tiene 73 en montaña Es complicado Hacer la general con él Pero le confío Mira De plus Vas a proteger A Laporte Y así me quedo Protegiendo a Bernal Y protegiendo a Laporte Y protegiendo a Philippe Que lo voy a proteger Con Valgren Esto es Pues así Así hacemos el tema 4 que se van por delante Lilian Kalmeyan Vinokurov Que no sé si elijo Debe ser No se vaya Natal Vinokurov Se le puede sacar la ficha Por cierto ¿No? Porque esto Si nos vamos a la Astana Y yo clico En el corredor O esto es en la Cuando hay clasificación Si se puede clicar Y ver la ficha De todos los corredores Creo Pero bueno Vale Miles Scottson Y Adam Yitz Que no sé quién es Pero sea como sea Helicóptero Y vamos a Avanzar Fuerte Bueno Quedan 68 kilómetros A meta Varias cosas La primera es que Creo que esto es un circuito Porque viendo que se parece muchísimo Si total Es un circuito Que se pasa dos veces Yo creo que vamos a pasar Pues por cerca de la meta ¿No? Claramente A ver A ver Por aquí estamos Sí Sí, sí Bueno pues así Luego estaba pensando que El de antes ha sido El peor resultado de Pogachar Quedando cuarto de toda la temporada Siempre ha quedado primero o segundo En todo lo que ha corrido Y ha quedado cuarto Y luego creo que con él Para ganar la strada ahí Más que en la llegada final Habría que irse por delante antes ¿No? Y romper la carrera O irse en un grupito De nada De dos o tres ciclistas Y que el remate Pero es verdad que con el cero Está complicado Está complicadillo Pero bueno Sea como sea Pues mira Estamos en el tercer Se rompe el pelotón ¿Qué me dices? Sí, sí, sí Mira, mira Mira que se rompe Vale, vamos a poner esto Al ochenta Y cinco incluso Luego tengo a Valgren aquí Que lo vamos a poner Con un ochenta y cinco También de segunda opción Y nada Haré un treno Esto Será lo mismo Que pase Cuando quede Muy poquito para la meta Más o menos Como entre diez Y quince kilómetros Ahí está Y cuidado que se rompe Espera, espera Pon el punto Pon el punto con todos Que va ahí fuerte Omar Fraile Que está haciendo temporadón O no No, eso es Eso es con Eso es con Potitino Lo del temporadón De Omar No es aquí En el carrocería Vemancio Te ha liado En fin Pues así Hemos pasado, ¿no? Estamos entre los primeros Pues sí Pues para Vale Listo Nada, que haré un treno Haré un treno Donde Valgren Va a tener su importancia Donde Alaphilippe También puede estar bien Para lanzar Incluso También Alaport Ahí Valgren Alaphilippe Alaport Y por supuesto Pues Bambarle también Para la parte más llana Esto es lo que haremos Ahora dentro de un rato Quedan 55 kilómetros a meta Habrá que bajar a por agua Pero mientras tanto Pues vamos a ver Qué está pasando por delante A ver Estos tres Ok Y estos otros Aquí Dinam Y Van Jeftel Que pues atacaron Desde el pelotón Y esto ya es el pelotón Vale Bien Pues nada Todo controlado Vamos allá Quedan menos de 40 kilómetros Habría que bajar a por agua Pero es que es un momento Muy malo Porque llega esta cota Que nada Son dos kilometrillos Pero al 8% Entonces Me mantengo a la expectativa Por cierto El sprint intermedio Tiene puntos Y tiene bonificación Molaría puntuar Con alguno de los nuestros Bueno Bonificar Básicamente Con Julian O algo así Ahí Este Vanderpool Vamos a mirar para atrás No estamos muy bien situados A ver 600 metros No sé qué Este es Julian Vale Vamos a ponerle el punto a Julian Que te quedas Laporte El punto también para ti Y Van Barle Van Barle Te puedes quedar Bernal Muy bien situado Vamos a ver si Alaphilippe Ahora cuando se produzca El látigo Está dentro del pelotón O se va a quedar en el cortado Miramos para atrás No Aguantamos Ahí hay 29 por detrás Pero van perdiendo dos minutos No ha habido caída La verdad No sé a qué se debe Ahora hay pinchazo De Scotson Vale Laporte Estás bien Estás bien ahí Aguántame Alaphilippe Estás bien ahí Vale Y alguien que baja por agua Rollo Shackman Shackman a por agua Vale Hacemos así Ok 30 kilómetros a meta Pillamos agua Y atacamos la pancarta Ahí molaría atacar Y luego Volver a atacar en el tercera Y seleccionar Vamos a ver cómo podemos hacer eso Vale Voy a ir montando un treno Shackman dando el agua Va a empezar ahora Vamos a venir con Bambarle De Plu Incluso Se ha partido esto Ahora Vale Si se va quedando Mira se han quedado 20 aquí Laporte está entre ellos Ok De Plu Baja un poquito Al 80 Aquí vamos a hacer a la Philippe Laporte Valgren a rueda Y Akan Bernal también a rueda Shackman Lo vamos a dejar en auto De momento 20 kilómetros Ahí está De Plu Vale Y esto es el sprint En 3 kilómetros y medio Estamos en cabeza de carrera El tema es ¿Podrá sprintar solo Julian Alaphilippe? Mira vamos a hacer Lo siguiente 2 kilómetros Mira están lanzando a Van Poppel Claro es que va a ser difícil Si Van Poppel Quiere los puntos Ah pero claro Mira Vale vale Sprint a Van Poppel Uy se lleva Laporte a Valgren No sé si me interesaba esto Sea como sea Tú deja de tirar Tú también los pongo en auto Pues me he ido así Con 4 ¿No? Así tontamente No sé ni quién ha puntuado Ni quién no Vale Valgren Ponte tú a tirar Lo ponemos al 88 Hacemos esto así Ahí va la liga Pardísima Ahora Ahí está Somos 4 con Van Poppel también Venga nos vamos 34 segundos Ahí vienen por detrás Estos en auto Tienen que aguantar Valgren tirando fuerte Lo malo es que quedan 12 kilómetros Todavía Ahí estamos Ahí Van Poppel aguanta Soren Crack-Andersen Jamie Knox Sigue sigue Valgren Tirando al 88 ahí Venga va Este es el momento más duro Ahora de la subida Esto no sé qué hacen No protejas a nadie Tú ponte en auto Bueno Les apetece Protegerse entre ellos Y a Valgren Y a la Filip Por aquí Se han soltado de rueda Laporte y el otro Uf Pues deja de tirar Madre mía Qué escabechina Qué desastre Vale Venga Volvemos a Volvemos a intentarlo Van Barley Uf Por detrás De plus De plus lo puedo utilizar Quedan 8 kilómetros Vamos a ver si organizamos Un treno aquí Metemos a Bernal Me vale cualquiera De momento para el treno Ahí está Venga Laporte Necesito que te vengas Para adelante 6 kilómetros a meta Vale Hacemos así Y así Y así Y así por ejemplo Buah vaya desastre Ahora voy cambiándolos Vale mejor Valgren por aquí Vale 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 Vamos bien eh 4 kilómetros Eso sí Queda Argel Es a saco Ahí a todos Uf Vale 3 kilómetros Ponemos fuerte ahí El sprint para de plus Ya prácticamente Julián lanzando Vámonos Laporte Venga tienes que salir Al sprint Ahí venga fuerte Por la derecha Ahí sprint a Laporte Ahí viene fuerte Viene Laporte Vamos vamos Pero no ganamos Ni de broma Ni de broma Me sobra Barra Te diría Me he fijado Me ha dado tiempo a fijarme Que ya está arreglado Lo del lanzamiento Porque cuando le he dado A sprintar Con Laporte Ha pasado rápido A Laporte Ha pasado fácil Y ha quedado un décimo Laporte Ha ganado Axel Single Por delante de Paul Manier Y de Dani Van Popper Que ha hecho un etapón Bueno Parece que están arreglados Esto de los sprints Es complicado De todas formas Hay muchísimos ciclistas Fíjate que ha quedado Noveno Bueno ha quedado Sexto Bilbao Víctor Lafei Séptimo Roglic Octavo Teillo Noveno Y décimo también Tu primo El tema es que Bueno Ha sido un desbarajuste El final Pero hemos rascado cosas No sé la bonificación Que hemos pillado Con Alaphilippe Me gustaría verlo En el Lo que hemos hecho En el intermedio Y creo que ya no lo podemos ver Y en el puertecillo De tercera También hemos pasado adelante Entonces bueno Vamos a verlo Pitcock Pitcock Me ha quedado décimo Vale La general que queda así Con Single liderando De vista de amarillo Van Popper La de tres segundos Manier Juliana Lafilippe Ha pillado bonificación Y Laporte Han pillado bonificación Porque están ahí cuarto y quinto Pues eso que nos llevamos Por delante de Pity Van Der Poel Bilbao Lafei Y Roglic La montaña para Ademitz Aquí pues lo que te diré Mira Lafilippe ha cogido dos puntos Y Laporte uno Los puntos para Single O Single como sea El tema es que Lafilippe está aquí Noveno Los jóvenes para Paul Manier Aquí tenemos a Alien Se ve que no Carrocerías cortes Y Escarrocerías cortes Liderando Sube al podio Launel de Plou Por ejemplo Va a subir Bueno pues hasta aquí hoy Que bastante grabación Es ya Si Los puntos Lo que te digo Si debimos de pasar por aquí Ya no se puede ver No hay manera de verlo ¿Verdad? No Quien pasó por aquí Quien pasó por allá Durante la etapa Si ahora no lo podemos ver La montaña Y Valgren Cogió tres puntos Claro Bueno Un tema Mucho sprinter ahí Que está por detrás Porque el tema es que Esto no son ni muy sprinters O sea Gente que pasa O sea Son sprinters Y pasa además Las subidillas O sea que nada Claro Bueno Pues hasta bien Laporte un décimo Una llegada que le venía bien Y por aquí lo voy a dejar Ya vamos metiéndole dinero Con la parisniza Haciendo puntos Y haciendo cosas O sea Hay que conseguir pasta Lo digo en serio Es decir En infraestructura Ya ni me he ido Pero hay gente como Mira Cortina Ackerman No tienen lo de la crono Ni Nairo Ni Gessing De los que estén aquí Pues creo que salvo bastante Hombre Alguno de Tirreno No tiene cosas Y en Tirreno Hay una crono El primer día Seguramente ¿No? Mira Nairo va Y no tiene lo de la crono O sea Al final es un marrón Esto Que no sé si funciona o no Lo de la infraestructura Si todo esto que te dice Que te da 0,7 Y tal Te suma los atributos Pero que sea como sea Me falta pasta Entonces Hay que pillar dinero De por aquí De la parisniza Y de la Tirreno Luego tendremos Miranza Remo Y Cataluña Bueno Sea como sea Espero que os haya molado Este episodio Nos vemos en el siguiente Gracias a todos Un abrazo Hasta el próximo día Chao 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 ¡Gracias!